Vamos a hablar sobre el FRAX como herramienta de evaluación de riesgo de fractura. Esto se ha estado trabajando por muchos años y ya lo mencionaron en una charla anterior. Entonces el FRAX es un algoritmo basado en un método de computadora. Ahí está la dirección web. No es necesario que la copien, eso nada más es poner FRAX en internet y ahí le sale. Y es desarrollado por la Organización Mundial de la Salud a través de un centro colaborativo de enfermedades metabólicas, o sea, y presentado en el 2008. Su intención es para aquellas personas que hacen atención primaria y calcula la probabilidad de fractura. A partir de fractores de riesgo fácilmente es obtenido de mujeres y de hombres. Realmente es una herramienta sencilla, su desarrollo no es fácil, pero veremos que tampoco es del todo completa. Y los resultados que nos da básicamente son el riesgo de osteoporosis, fractura de osteoporosis a 10 años y los riesgos de fractura de cadera específicamente. También les traigo, y vamos a usar las diapositivas oficiales del International Osteoporosis Foundation para la educación de personal de salud en el tema de FRAX. Así que también lo pueden bajar de la página. Entonces, básicamente está diseñado para los médicos tratamos de reducir el riesgo de fractura de nuestros pacientes. Y hemos estado hablando de una serie de enfermos en el día de hoy, de los cuales vemos todos los días, pero nadie les habla de que pueden tener una fractura de osteoporosis. Tenemos pacientes trasplantados, me llegan al hospital, nadie, los nefrólogos, los internistas, los que lo ven, nadie les habla de osteoporosis. Tenemos todos los pacientes reumáticos que no les hablan de osteoporosis. Ahora tenemos los pacientes bariátricos operados, nadie les habla de osteoporosis. Entonces, en el manejo de la enfermedad, pues nuestra intención es reducir el riesgo de fractura. También tenemos que identificar los pacientes con un riesgo aumentado de fractura. Y en lo personal, un ortopeda que opera a un paciente por una fractura que es considerada osteoporosis y no le receta tratamiento posterior es motivo de demanda. Porque sabemos que una fractura es factor de riesgo para una nueva fractura. Entonces, también tenemos que elaborar y considerar el riesgo exacto con la paciente dentro de sus realidades, en lo que es la individualización. Tenemos que mejorar la percepción del riesgo de paciente. Por ejemplo, en las pacientes de terapia de reemplazo que están en la perimenopausia, que tienen miedo al uso de las hormonas. Entonces, cuando uno le dice, bueno, pero es que estás perdiendo de 3 a 5% de hueso por año. Ah, no, doctor, las voy a tomar. Entonces, nosotros tenemos que intervenir a nuestras pacientes y tenemos que dar consejos para entender la enfermedad. Porque no hablamos muchas cosas con nuestros pacientes y tenemos algunas pacientes que dicen, sí, yo estoy haciendo ejercicio, doctor. Y están haciendo pilates. Pilates es excelente para el músculo estelético, para lo que es tendón, etcétera, pero para hueso no nos sirve. Entonces, tenemos que hablar y ofrecer a las pacientes cambios en estilo de vida y agentes terapéuticos. También se comentó en la mañana que el grueso de las pacientes con fractura aparece en el grupo de osteopenia. ¿Por qué? Porque sencillamente son más pacientes. Obviamente, en la medida que va aumentando la pérdida de hueso, pues el riesgo va aumentando definitivamente, pero ya hay menos gente definitivamente. Aquí es donde suceden la mayoría de las fracturas. Y probabilidades, y estos son todos los factores que estamos considerando dentro de la herramienta del FRAX, la edad y la especificidad del género. Podemos ver cómo hombres y mujeres con el paso de los años aumenta su riesgo de fractura y mujeres mucho más que los hombres. Y también tiene que ver con la probabilidad de la edad y cuando le asociamos a la densidad mineral ósea. Nosotros vemos cómo a iguales valores de densidad mineral ósea, mientras más viejo es el paciente o una mayor edad, pues su riesgo de fractura aumenta de forma importante. También la probabilidad está dependiente del índice de masa corporal y nosotros podemos ver que aquellos pacientes, como se comentaba, si mientras más alto, sabemos que un índice de masa corporal bajo está asociado a fracturas, pero también en la medida que va subiendo el peso del paciente, pues hay un aumento de las fracturas. Y fíjense cómo los datos son diferentes si solamente le ponemos factores de riesgo y si le agregamos densidad mineral ósea. Entonces combinar la densidad mineral ósea nos achica un poquito más el universo. También el FRAX usa factores de riesgo independientes. Tenemos la historia previa de fractura, la historia familiar de fractura de cadera, tenemos el hábito de fumar actual, el uso alguna vez de corticoides, más de tres unidades de alcohol al día y la artritis reumatoidea. Y bueno, hay que definir las tres unidades de alcohol que significan, ¿no? Y el acúmulo de estos factores de riesgo lleva a un aumento en la probabilidad de las fracturas, tanto en hombres como en mujeres. Fíjense, sin factores, solo fractura, glucocorticoides y si le sumamos historia familiar definitivamente. Entonces tenemos muchos de nuestros pacientes que incluso pueden tener densidad mineral ósea normal, que pueden hacer ejercicio, que pueden estar con suplementos de calcio y de vitamina D adecuadamente, pero solamente por tener factores de riesgo tienen aumentado su riesgo de fractura y tenemos que intervenirlo y tenemos que hablar y enseñar y educar a nuestros pacientes. Y también la probabilidad de la fractura es específica de cada país. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado porque muchas veces dentro del FRAX se utilizan tablas de países del norte, Estados Unidos, Europa, y sabemos que la raza blanca caucásica tiene un mayor riesgo de fractura. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, caucásicos de Estados Unidos, mujeres y hombres, caucásicos hispanos, perdón, hispanos de Estados Unidos, mujeres y hombres, la relación mujer y hombres se mantiene, pero los hispanos, pues hay una menor incidencia de fractura que la población caucásica en Estados Unidos. Y la población afroamericana, la relación hombre-mujer se mantiene, pero tiene una incidencia mucho menor. Entonces tenemos que mirar exactamente cuál país específica tabla de FRAX vamos a utilizar. Entonces, estos son los factores de riesgo que aparecen en el FRAX con su índice de su riesgo relativo. Entonces tenemos el aumento por la fractura de cadera 228, que es bastante, el uso alguna vez de corticoides, la artritis reumatoidea, el aumento por década de edades, más de 3 unidades de alcohol al día, más allá, una fractura más allá de los 50 años, el hábito de fumar, el índice de masa corporal 20 contra 25, o sea mayor peso, pero si nos vamos de 30 a 25, o sea para abajo, tenemos un riesgo relativo de 1. Entonces, esta es la herramienta, nos da la probabilidad de fractura a 10 años, y entonces hay que colocarle los datos del país, la densidad mineral ósea, la edad, el género, y finalmente nos van a preguntar sobre los factores de riesgo que ahí les comento. El problema con el FRAX es que tiene una serie de limitaciones, y probablemente tiene más limitaciones que indicaciones, entonces no acomoda bien algunos factores de riesgo conocidos, como las caídas. Entonces nuestros pacientes, nuestras personas mayores, tienden a ser frágiles, tienden a tener niveles de vitamina D bajos, entonces su equilibrio no es el mejor. Los marcadores de remodelado óseo, el ultrasonido del talón, esa información no está considerada en los factores de riesgo. Fallan algunos detalles de los factores de riesgo, porque no es lo mismo fumarse 10 cigarrillos que fumarse 20 cigarrillos en un día. Depende de lo adecuado de la información epidemiológica. Hay limitados países que han generado su modelo. Panamá le toca utilizar el modelo de Colombia o el modelo de Brasil, o sea, nos tenemos que instalar en esa tabla. Y finalmente, y la ventanita de escape es que no reemplaza el criterio clínico. Nosotros tenemos que hablar, preguntar y escuchar a nuestros pacientes. Entonces, el FRAX tiene limitaciones, por ejemplo, en la enfermedad de artritis reumatoidea, porque estos pacientes tienen riesgo de fractura y no están considerados dentro de la medida del FRAX. Entonces, tampoco hay datos específicos de medicamentos no esteroideos que se usan en la artritis reumatoidea y que puedan tener efectos de fractura, porque estos pacientes utilizan muchos medicamentos, especialmente hoy en día los anticuerpos monoclonales. Entonces, tampoco cuantifica los riesgos de caída y el uso del tabaco, o sea, ¿qué tanto? Y subestima el riesgo de fracturas múltiples y la severidad de las fracturas vertebrales que pueda tener el paciente. Te preguntan, ¿fractura previa? Sí o no. Pero dos fracturas previas es peor que una fractura previa y tres fracturas previas es peor que dos previas. Otra limitación, esto es lo que les acabo de comentar, la historia de fragilidad, de fractura por fragilidad fuera de la cadera no es considerada y nosotros sabemos que una mujer de más de 40 años que se cae y tiene una fractura de tercio distal de antebrazo debe considerarse una fractura de osteoporosis, solamente que no aparece en los estudios, porque los estudios hacen mujeres de más de 50 o 60 años con osteoporosis establecida y el momento ese crítico de la fractura del tercio distal del antebrazo sucedió ya, o sea, no le va a pasar a la paciente. Los marcadores de remodelado óseo no están incluidos y ya se habló de todas las dudas y el enredo que tenemos con los marcadores de remodelado óseo. También en aquellos pacientes que usan prednisona, más allá de 7.5, el riesgo calculado es más bajo de lo real, o sea, lo subestima, o sea, la gente que utiliza corticoide a muy altas dosis realmente sube muy poco el resultado del FRAX y aquellas pacientes que utilizan menos de 2.5 miligramos de prednisona, esa dosis más baja es sobreestimada dentro de los resultados del FRAX. Y el uso intermitente o repetitivo tampoco es considerado porque uno entra, qué sé yo, a un nasonex por rinitis alérgica que te da goteo nasal posterior. Entonces usas dos meses, mejoras, lo dejas después dos meses más. Estos son corticoides muy potentes que estamos utilizando a los pacientes y no los consideramos. Si tenemos un paciente con insuficiencia adrenal y está recibiendo glucocorticoides, ese dato no se incluye en el FRAX. O sea, usted está usando corticoides, sí o no, en el caso de enfermedad de insuficiencia adrenal, la respuesta es no. Porque estos pacientes que utilizan sus corticoides dentro de los rangos normales, ellos están recibiendo una reposición hormonal y no tienen aumento del riesgo de osteoporosis. La medida a utilizar cuando te pide el dato es la densidad mineral ósea o por lo menos el resultado T del cuello femoral por DEXA. También puede sobre o subestimar el riesgo en aquellas áreas medidas donde haya más de una diferencia estándar entre ambas. Por ejemplo, en la charla anterior que se habló de densitometría y columna, cómo se eliminaba la relación entre dos vértebras porque una tenía menos 2.6 y la otra menos 1.1. O sea, tienen más de una desviación estándar. Eso no se debieran de comparar. Y definitivamente el FRAX que junto a la densidad mineral ósea da mejores resultados que el FRAX solo. No toma en cuenta la diabetes y ya hablamos de los riesgos de diabetes. No se debe utilizar para monitoreo del tratamiento. La tasa de pérdida ósea no se toma en cuenta. Nosotros tenemos pacientes que son rápidos perdedores o lentos perdedores. Y uno debe utilizar el modelo FRAX que más se le acerque a la realidad poblacional. Ya como les comenté, como un acuerdo aquí entre todos hemos hecho que debemos acercarnos utilizando las tablas brasileñas o colombianas. Y si se va a desarrollar un modelo de FRAX, la meta de fractura es la cadera. No debemos desarrollarla con el tercio distal del antebrazo, no debemos desarrollarla con la fractura de vértebra. Y realmente determinar una gráfica nuestra, local, realmente es un trabajo muy difícil de mucha información para recoger y no sé si la podríamos llegar a hacer en nuestro país algún día. Esto es un ejemplo del sistema de salud de Inglaterra, del Reino Unido. Y entonces nosotros podemos ver cómo a ellos les llega una paciente con 65 años y una densidad mineral, perdón, un índice de masa corporal de 25. ¿Tiene artritis reumatoidea? No. ¿Usa corticoides? No. ¿Tiene fractura? No. Su riesgo de fractura es 8%. Porque tiene 65 años. Pero si la respuesta a los corticoides es sí, dependiendo si tiene la fractura, el riesgo sube de 14 a 26. Si nos vamos que sí tiene artritis reumatoidea y tiene tratamiento de corticoidea y tiene una fractura, su riesgo de fractura a 10 años es 35%. ¿Ok? Estas son las tablas de Inglaterra. Entonces cada país tiene que desarrollar la suya, pero en líneas generales esto es como nos ayuda a determinar el valor para darle a los pacientes. Y también nos puede servir para estrategias. Entonces, si la paciente tiene factores de riesgo clínicos, probabilidad de fractura a través de las FRAX alta, hay que considerar tratamiento. Si es baja, probablemente no hay que tratarla, depende de la clínica, acuérdense de eso. Y si tiene valores intermedios, le agregamos la densidad mineral ósea y eso nos da un mejor resultado. Y si todavía el riesgo es alto, hay que considerar tratamiento. Esto es tratando de hacer un flujograma con una herramienta que todavía sabemos que no es la mejor y que tiene faltas. El grupo de investigación en Finlandia le han ido agregando factores de riesgo a esta tabla. Tienen toda la información del mundo en los países escandinavos y probablemente están desarrollando la gráfica más exacta de todas las que tenemos. Si tenemos un paciente con fracturas, las probabilidades de fracturas, nosotros tenemos considerar tratamiento versus no tratamiento. Y hay un grupito aquí que nos deja en el aire que si le llegamos a tomar la densidad mineral ósea, nosotros podemos separar bien a quien tratamos y no tratamos. Y esta gráfica se las traigo porque hay un grupo de gente, países, sociedades, el campo, sencillamente los ingresos económicos, donde el paciente no puede realizar una densitometría ósea. Entonces no podemos agregar ese dato al FRAX. Al no agregar la densidad mineral ósea, nosotros tenemos menos gente que da con no tratamiento y más gente que da tratándose. Si logramos meter el dato, la distribución de tratamiento y no tratamiento es mucho más estable. Y esta es la herramienta del FRAX, así como va a salir una vez que ustedes lo abren en el internet. Tiene aplicaciones para Android, para el iPhone, aplicaciones para computadoras de oficina. También lo pueden imprimir en como unos 10, 12 idiomas para sus pacientes. Y como ya hemos dicho, pues tiene el nombre, la edad, el país. Y el país, por ejemplo, en Panamá tendríamos que poner Colombia o Brasil y se le hace el resto de las preguntas. Y aquí, entonces, con un índice, esta persona con un índice de masa corporal de 23.9, su riesgo de fractura tiene una probabilidad mayor de fractura de osteoporosis de 19% y de una fractura de cadera de un 4.9%. O sea, que le podemos dar esa información a los pacientes. En lo personal creo, y esto sí es off the record, si ustedes lo repiten lo voy a negar. Si tenemos este riesgo de fractura al paciente y tenemos algunos de los otros factores de riesgo que no están calculados dentro de esta herramienta, le podemos decir, mira, tú tienes un riesgo de 19% de una fractura mayor y dentro de los factores de riesgo no considerados en la medida, tienes estos otros. Entonces, debemos creer que debieras de tener más de 19%, aunque eso habría que demostrarlo matemáticamente, ¿no? Pero yo creo que es una forma de poder usar el FRAX con la información que no está incluida dentro de la herramienta, para no quitarle la importancia a la herramienta y usar los otros valores también. Entonces, el uso del FRAX ha venido a llenar un espacio importante en la evaluación de riesgo de fractura. Sabemos que no es perfecta, sabemos que se necesita mucha más información y llenarle de datos para darnos mejores porcentajes. Lo que sí es cierto es que nos ayuda a la individualización del tratamiento de los pacientes con alto riesgo de fractura y lejos de ser una herramienta perfecta, su constante actualización nos acerca al modelo ideal para la evaluación del riesgo de fractura de los pacientes. Muchas gracias. Gracias.